¿Cómo germinar un aguacate del supermercado? Mi nombre es Jaime y estás en el canal de Guarda Forestal. Vamos con el vídeo. Bueno, lo primero que debemos hacer es, obviamente, sacar de dentro el hueso, ¿vale? Uy, que está el soporte en la mesa. Y bueno, vamos a abrirla así con mucho cuidado para sacar el hueso. Una vez lo tengamos fuera, vamos a proceder a ponerle los palillos. Antes de nada, quiero decir que este hueso lo tengo solo a modo de ejemplo, ya que como veis es muy chiquitito. Yo ya tengo otro hueso germinando, mucho más grande. Y nada, este solo lo vamos a tomar como ejemplo para que veáis el vídeo. Entonces nada, pues cogeríamos el palillo y lo vamos a poner inclinados hacia arriba. Primero detectaríamos dónde está la parte trasera, que por aquí va a salir la raíz y por aquí va a salir el brote. Entonces, más o menos por aquí. Estoy mirando a la cámara, a ver. Así, clavamos. Ahí está, tenemos uno clavado. Con tres sería suficiente. Volvemos a clavar. Como veis, siempre hacia arriba, ¿vale? Y ahora vamos a clavar el tercero. Y más o menos ya estaría. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un vaso de agua. Bueno, y ahora ya tengo aquí el vaso de agua. Lo vamos a poner. Como veis, está así con los tres palillos. Y lo vamos a meter hasta la mitad. ¿Vale? Así. A ver si nos quiere enfocar. Ahí está, ¿vale? Como vemos está hasta la mitad del hueso. La parte esta que esté abajo, la mitad abajo y la mitad arriba. Así que nada, pues vamos a ver cuánto esperamos. Vamos a ver su evolución. Como ya dije, bueno, esto lo voy a dejar también germinando. Ya que lo tengo, pues lo voy a dejar. Y vamos a ver cuánto esperamos cuando empieza a salirle la raíz. Vamos a ver cuánto esperamos hasta que le empiece a salir el tallo. Y hasta que lo trasplantemos. Así que nada, vamos a esperar bastantes semanas, me da a mí. Bueno, pues en tan solo tres semanas podéis estar observando el arbolito de aguacate. Como veis, ya las raíces que le han salido, la verdad es que son bastante grandecitas, teniendo en cuenta que han pasado solo tres semanas desde que lo puse a germinar. Como podéis estar viendo, ya están más o menos por la mitad del vaso. O sea que a las dos semanas seguramente, creo recordar, que ya juraría haber empezado a ver las raíces como iban saliendo. O sea, en tan solo dos semanas. Os animo muchísimo a que hagáis este experimento, ya que bueno, hasta que germine van a pasar algunos meses. Pero en tan solo dos semanas ya podéis estar viendo como el árbol de aguacate prácticamente ya ha salido raíces. Así que nada, vamos a seguir esperando una semana más para ver cuánto nos tarda en salir el tallo. Una vez se abra más el hueso por la mitad y vamos a ver cuánto seguimos esperando. Antes de nada, lo voy a sacar para que veáis bien las raíces. Como veis, se está rompiendo el hueso por la mitad. Ahí se está viendo bien. Y bueno, pues seguramente se siga partiendo el hueso por la mitad hasta que salga del centro el tallo hacia arriba. Así que como os iba diciendo, vamos a esperar dos semanitas más y seguramente en unas dos semanas tengo al 100% seguro de que seguramente el tallo ya nos haya salido. Y ya podamos estar viendo como en un mes haya salido ya el tallo. Así que vamos a seguir esperando. Han pasado 20 días y como vemos la raíz ya no me cabe en el vaso. Y como vemos también el tallo está creciendo. Bueno, si me notáis la voz es que me acabo de levantar. Y ya como veis el tallo, no enfoca, pero como veis ya está creciendo el tallo y es una auténtica pasada. Así que nada, 20 días después así podemos estar viendo a nuestro arbolito de aguacate. Que la verdad es que está creciendo bastante bien. Así que vamos a seguir esperando. Bueno, como vemos ha pasado un mes y está enorme. Pero enorme. La verdad es que ha crecido una barbaridad. Mirad las raíces. Ya se están doblando en el vaso incluso. Es que no tengo un vaso más grande. Así que va siendo hora de pasarlo a tierra. Mirad que pedazo de tallo. Y las hojitas. Ahí está. Un arbolito de aguacate. Perfecto. Ya llevamos unos tres meses o así plantándolo. Así que nada, seguimos con el vídeo. Y ya os digo, vamos a trasplantarlo. Vamos a enfocar antes. Qué lento es este enfocando. Y nada, mirad las hojitas a ver si podemos enfocar. Para que veáis las hojitas ya. Ahí. Y nada, vamos a ver qué tal sigue evolucionando. Bueno, ha pasado dos semanas desde el último vídeo. Antes de que le dijera de trasplantarlo. Y hoy es el momento ya de por fin trasplantarlo. Pero como veis, está espectacular. Luego hablaremos de las fechas que han pasado hasta que este arbolito de aguacate se ha hecho así. Mirad qué raíces y qué tallo. Así que nada, pues vamos a trasplantarlo. Y ahora os voy diciendo cuánto hemos esperado. Bueno, pues vamos a proceder con su trasplante. La maceta que vamos a usar, como veis, es una maceta bastante profunda, pero tampoco muy ancha. Ya que este árbol suele echar unas raíces muy profundas. La raíz pivotante es muy profunda, pero no suele echar raíces muy hacia lo ancho. Entonces con esta maceta, como veis es un ancho, no es muy ancho, pero luego sí es bastante larga. Vamos a proceder al trasplante. Así que nada, el sustrato que voy a hacer, esta bolsa no es la que dice el sustrato. Esta bolsa ya le he estado mezclando yo un poquito de humus de lombriz que yo hago. Vamos a echar primero un poquito de tierra. Vamos a sacar ahora el aguacate. Y ya veis que raíces tenía. Como veis, vamos a ponerlo. Vamos a hacer un poquito de espacio para no dañar las raíces. Le quitamos ya los huesos, le quitamos ya los palillos. Así, con mucho cuidado de no dañar el hueso. Perdón. Y ya está. Ya tendríamos nuestro hueso germinado. Mira. A ver si quiere enfocarnos ahí. Veis que brillantes las hojas. Pues nada, la vamos a tener así un poquito hasta que rellenemos la maceta entera. Vale. Y vamos a dejar un poquito el hueso asomando por fuera. Para que esto no se haga muy aburrido vamos a empezar a hablar sobre el tiempo que hemos esperado. Yo lo sembré en abril. A finales de abril. A finales de abril hice el vídeo sobre cómo le poníamos los palillos y tal. Y luego, el 6 de mayo, en unas dos semanas ya le empezó a salir la raíz. O sea, en dos semanas. Es bastante poquito. En unas dos semanas después ya le empezó a salir el tallo. Y prácticamente han pasado justo, pues desde mayo hasta ahora. Como ya dije, estábamos en junio. Pues prácticamente un mes y medio o dos. Tampoco es mucho, ¿eh? Hay gente que le tarda más. Pero a mí me ha tardado bastante poquito. También hay que decirlo que lo hemos germinado en meses que ya hacía calor. Y nada, pues en dos meses ya veis... Mira, voy a girarla. Como tenemos nuestra plantita de aguacate. Como veis, estamos ahí rellenándolo. Y vamos a tapar hasta la mitad del hueso. Y vamos a ver luego cómo va evolucionando. Ya por eso es muy importante que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis. Para ver cómo va evolucionando el aguacate. Ya iremos subiendo vídeos sobre su evolución. Sobre su trasplante en la maceta mayor. Y todo. Así, vamos a apretar un poquito. Con delicadeza. Y poquito más. Creo que no se me escapa nada. Ahora ya una vez lo tengamos todo ya hasta arriba. Como veis, se ha torcido un poquito el tallo. Porque ha estado buscando el sol. Pues nada, lo ponemos así un poquillo más recto. Ahora le ponemos un tutor. Y nada. Pues ya lo hemos tapado. Bueno, si tapamos el hueso tampoco pasa nada. Que es lo que yo he hecho ahora mismo. Pero bueno, ahora se quita así un poquito. Y nada. Pues así se está poniendo a ver. Vamos a ver si con el trípode lo puedo poner un poquito más arriba. Así. Y como veis, aquí están las hojas preciosas. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más para arriba. Y ya está. Pues la verdad es que mola bastante. Así que nada. Ya estaríamos concluyendo el vídeo de hoy. Ya solo queda darle un riego. Lo vamos a regar con el mismo agua que teníamos. Lo encharcamos bien. Ahora lo regaré más para que las raíces se asienten. Pensad que han estado las raíces en agua. O sea que no pasa nada. Porque le demos un buen riego. Y nada. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis. Espero que os haya gustado. Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Importantísimo. Para que veáis la evolución del aguacate. Eso sí. En mi zona en invierno hace un frío brutal. Hasta en el invernadero. Entonces esperemos que pase el invierno. Pero si no lo intentaré meter a casa o algo. Porque mirad que pasada. Ya tenemos un arbolito de aguacates. Que me encantan para desayunar. Son una pasada. Y son muy pero que muy sanos. Así que nada. Vamos a coger el móvil del trípode. Y vamos a tenerlo. Vamos a poner por aquí. Ahí. Nada. Como veis ya lo tenemos acabado. Nuestra plantita de aguacate. Estoy lleno de bichos. Y lo dicho. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y espero que os haya gustado. Como germinar un hueso de aguacate. Ya por fin se nos queda. Esta maravillosa plantita. Nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!